El Bronx Documentary Center acoge en sus salas y los espacios aledaños las imágenes con las que una veintena de fotógrafos han elegido exponer la América Latina más sufrida en el VI Festival de Fotografía Latinoamericana de Nueva York. Los trabajos de fotógrafos emergentes y consagrados de Chile, Cuba, Venezuela, Perú o México retrataron los dramas humanos o también climáticos que afligen a la región. Desgracias que parecen casi estructurales de todo el continente como la migración, las desapariciones también ocupan algunos de los muros de la sala principal, los feminicidios en México, la existencia clandestina de las transexuales en una comunidad colombiana, la vida y costumbres de la comunidad afro boliviana casi desconocida, son los protagonistas de algunas de las series elegidas por los fotógrafos, entre los que cabe también una mirada poética a los estragos del calentamiento climático en las regiones andinas de Perú y cómo eso afecta a sus habitantes. Además, la serie Nueva Yorkinos, y si no fuera por el Bronx, reconoce el aporte de los latinos en toda la cultura del hip-hop que precisamente este año, y justamente en el Bronx celebra sus 50 años de existencia.